Ella era de esas que con la mirada Alumbraba más que el sol por las mañanas Un abrazo para todos, por aquí sus panas de Caibo Están disfrutando de los Pepsi Streams a través de Televent Bueno, Maracaibo si se ha convertido prácticamente en una referencia importante en la música de Venezuela Durante 10 años aproximadamente distintos artistas como Mermelada Bonch Como Tecupay, Boss Bass Bueno, han tenido prácticamente la labor tan importante de entregarle música a toda Venezuela y al mundo también Nosotros somos como quien dice un relevo de esos artistas que sin embargo siguen trabajando Siguen haciendo buenas producciones y tremenda música Pero ahora nosotros sentimos que tenemos una responsabilidad también como ellos De entregarle a Venezuela y al mundo una nueva forma de hacer la música venezolana Por eso ha evolucionado, ha tenido su transformación en la música de Maracaibo Y bueno, nos sentimos orgullosos de pertenecer a esa ciudad Bueno, hablando de las canciones y las composiciones Nosotros nos encargamos de hacer todo Los arreglos, la grabación Los ponemos de acuerdo de pronto para iniciar el título de una canción Él compone por su lado, yo compongo por mi lado Creo que es algo mágico lo que sucede a la hora de componer una canción Que puede ser de algo que vivimos, algo que viene de la imaginación Puede nacer en el lugar menos esperado O de pronto nos ponemos de acuerdo para arrancar una idea Pero es algo que nos encanta a nosotros Que es la parte creativa, la parte de ensamblar de pronto una idea Que él tiene para un tema bien sea movido Para llorar, para alegrar, hablar de un paisaje, del amor de una madre Es algo que nos encanta ser compositores y canta autores a la vez Los temas que presentamos hoy en los Pepsi Stream Son de nuestro repertorio Son del primer y segundo disco Son las canciones prácticamente más emblemáticas Que tenemos hasta ahora en nuestra carrera Son las que más pide el público cuando llegamos a un concierto Hicimos una adaptación lógicamente para este espacio Ya que quizás no es lo que nos conseguimos por lo general En los conciertos en todo el país Sino aquí vamos a estar un poco más cerca de la gente Más cerca del público Y tenemos una banda que nos acompaña No va a estar completa Sin embargo para los Pepsi Streams Van a poder escuchar esas composiciones Esos arreglos que hicimos muy especialmente Y van a poder sentir esa buena vibra que tienen las composiciones Yo creo que si enamoramos más cuando somos cantantes que bajistas O bateristas Yo creo que sí No sé, nosotros los feístos tenemos la ventaja de que Cuando cantamos tenemos el chance de decirle a través de una serenata a un muchacho cuando nos gusta Exactamente, es lo mismo La serenata por lo menos nosotros no la hemos No ha pasado de moda para nosotros Y no es que vamos al balcón a cantarle Pero sí tenemos la oportunidad de hacer un disco De grabarle una nota de voz a través de un teléfono De enviarle un video por el Instagram O escribirle algo en el Twitter Y a través de eso nosotros tenemos la oportunidad de enamorar Pero sí, yo creo que los dos creemos que de pronto las chicas se enamoran un poco más Cuando estamos en una tarima cantando